...estaremos con toda la acción del partido en inglés durante la hora de la reunión. ¡Golazo de Estados Unidos! ¡Lo hizo Charlie Davis! ¡Gana el equipo de Bradley! ¡Golazo de Israel Castro! ¡Refito empate al partido! ¡Diez minutos más tarde del gol de la apertura de Charlie Davis! ¡Golazo de Israel Castro! ¡Golazo de Israel Castro! ¡Refito empate al partido! ¡Golazo de Israel Castro! 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 ¡Golazo de Israel Castro ¡Gracias!